Señalar que desde el día viernes se realizaron las inspecciones o la inspección integral que estaba prevista sobre terminal Puerto Rosario en el Muelle Sur, que es el único muelle que está operativo. De esas inspecciones, tal cual como había sido prevista en sede del Ministerio de Trabajo y en el marco de la conciliación obligatoria dictada, participaron inspectores del Ministerio de Trabajo de la provincia, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación y también participaron representantes de la empresa y del sindicato portuario. A raíz de la inspección realizada en el Muelle Sur, que es el muelle que, como decía, está operativo, se dispusieron determinadas medidas y efectuaron determinados requerimientos a la empresa. Algunos de ellos tienen que ver con reparaciones en la superficie del muelle, otras tienen que ver con cuestiones de iluminación y también con la presentación de documental que tiene que ver con capacitaciones, con programas de prevención que todas las empresas tienen que llevar adelante. Particularmente interesa destacar que, referido a una operatoria que se estaba haciendo con un buque que descargaba material metálico a granel, se dispuso la suspensión de la actividad de esa operatoria en particular, porque los inspectores entendían que no estaban reunidas las condiciones de seguridad para llevarla adelante tal cual como estaban siendo efectuadas en ese momento. De manera tal que, a partir de allí, la empresa deberá formular o llevar adelante las adaptaciones que se le fueron requiriendo para poder continuar con la actividad. En lo sucesivo, estamos a la espera también de la comunicación que pueda hacer la empresa o que pueda hacer el sindicato respecto de operatorias que puedan darse respecto de otros buques que vayan arribando al puerto de Rosario para llevar adelante el mismo procedimiento, verificar las condiciones en que se realizan en caso de que esas condiciones requieran determinadas, como decía, adaptaciones, se van a requerir y se van a formular. Y en el mientras tanto, lo que se hace por seguridad es suspender la operación. Decir que esto es básicamente una medida preventiva. En su momento, la misma medida preventiva se adoptó cuando se suspendió la actividad en otro de los muelles que tenía cuestiones relacionadas con la infraestructura o deficiencia relacionada con la infraestructura de los muelles. Y en ese sentido, se va a seguir actuando en el caso del puerto en todo lo relacionado con lo que es la salud y la seguridad de los trabajadores. Y en ese sentido, se va a seguir actuando en el caso del puerto de Rosario